Silo de Siri TV para donde entero, anochecer en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Hoy, domingo, perdón, sábado 22 de agosto de 2020. Este es Silo de Siri TV para donde entero, anocheciendo en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Anochecer aquí en la ciudad de Cali, allá se ve la estrella, o el árbol le tapa un poco, pero hasta la estrella se ve. Silo de Siri TV para donde entero, anochecer en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Hágale, 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 tráigalo, 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 un poquitín, poquitín, hecha, ya, ya, mucho, mucho, devuélvala. Hágale, hágale, hágale. Gracias muchachos, muy amable. La grabo. Bueno, bueno, ya ahí la miro. Este es Silo de Siri TV para donde entero, anochecer en Siloé, Cali, Colombia. Hoy, sábados, 22 de agosto de 2020, hoy se presentaron 400, perdón, 300, no, 400 fallecidos por la pandemia. Y en contados minutos arrancará, pues, el toque de queda de hoy, 22 de agosto, que va hasta mañana domingo, 23 de agosto, a las 5 de la mañana. Este es Silo de Siri TV para donde entero, anocheciendo en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Silo de Siri TV para donde entero, anochecer en Siloé, Cali, Colombia, hoy, sábado 22 de agosto de 2020. El cable está operando, normalmente. Anochecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la comuna 20 de Siloé, hoy, sábado 22 de agosto de 2020. Por aquí va a subir los bikers de Cali, el próximo martes a las 7 de la noche, 7 y cuarto estaremos por aquí, en esta empinada. Vamos a recorrer toda la comuna y esta es una parte más difícil porque es la más parada. ¿Sí ven? ¿No es para allá tú? No, este es para allá.